Bueno, en aras de la claridad y la transparencia, y por un video que está circulando en redes sociales sobre la participación de oficiales nuestros en la manifestación de ayer, debo indicar lo siguiente. En vista de algunas manifestaciones que hizo el señor José Miguel Corrales sobre la participación de elementos vinculados al narcotráfico en actividades o en las manifestaciones, además de que también se detectaron en algunas de ellas por parte de nuestros oficiales, debemos aclarar que efectivamente en la manifestación de ayer, oficiales del programa regional antidrogas participaron para descartar o vincular la participación de sujetos vinculados a este tipo de estructuras. Es así como logramos detectar tres personas que están dentro de los 28 detenidos con antecedentes por decomiso de drogas, robo agravado o incluso portación de arma. Esta es la intención con la que estas personas participaron y también es importante aclarar que cuando se dio la agresión contra el coronel Milton Alvarado, la jefatura de estos muchachos le pidió ubicar e identificar ya con un video que se había recolectado por parte nuestra al agresor. La idea era que el oficial nuestro lo tuviera cerca y en el momento oportuno, sin causar alguna conmoción en el lugar, proceder a detenerlo como se hizo minutos después. Esto tenemos que ser claros y absolutos, en ningún momento estos oficiales nuestros participaron en ninguna instigación ni provocación, no hay videos ni fotografías que hagan costar ello y su misión era, repito, vinculadas al tema del narcotráfico. Además, también y respecto a la participación de personal nuestro de la oficina de prensa, la oficina de prensa su función es desarrollar y recolectar material audiovisual para los medios de comunicación y también para el Ministerio de Seguridad Pública. Incluso este tipo de elementos o videos son facilitados a los diferentes medios y nos ayudaron también a documentar porque ese video fue en el cual se nota y se ve la agresión al oficial Milton Alvarado. Con esto aclaramos y ser enfáticos en aras de la transparencia, este es el trabajo que estamos desarrollando y en ningún momento hubo ningún tipo de instigación, lo rechazamos total y absolutamente y era vinculado al tema de la participación de personas vinculadas a las drogas en la manifestación. Respecto a consultas sobre el oficial de camisa roja que se ve en el video, es importante aclarar que tenemos imágenes y fotografías donde él está cerca del sujeto que agredió a nuestro oficial y compañero Milton Alvarado, imágenes que ya se han aportado, justamente porque la misión del oficial era tenerlo de cerca, esperar que este se alejara de la manifestación para proceder a detenerlo, ya que el detenerlo en ese instante y en ese momento podía haber causado algún tipo de conmoción. Y repito, este oficial es del programa regional antidrogas, cuyo objetivo era determinar la participación o vinculación de sujetos vinculados a esta actividad dentro de este evento que se dio el día de ayer.